El Consejo Directivo de la Asociación Civil Transparencia se celebra los 25 años, por eso mi saludo a la Asociación Civil Transparencia en estos 25 años de servicio a la democracia, al fortalecimiento de las instituciones, al gobierno transparente, a la estabilidad y a la gobernabilidad de nuestro país. Desde su fundación en 1994, esta asociación sin fines de lucro ha participado activamente en la vida política del país, observando elecciones, organizando debates alturados entre los candidatos, promoviendo la discusión de propuestas de gobierno, sugiriendo cambios en la legislación electoral e incentivando la participación de los ciudadanos. La consolidación de la democracia es, en cualquier parte del mundo, una tarea ardua y de largo aliento, que no solo depende de las autoridades del gobierno o los representantes del Congreso, sino requiere la contribución de la sociedad civil, los medios de comunicación y las organizaciones sociales. Por eso valoramos y destacamos los esfuerzos que ha realizado Transparencia durante el segundo quinquenio de los 90, en pro del retorno a la democracia y la institucionalidad, luego, durante el periodo de transición y en estos años, en favor de la consolidación del sistema democrático. Desde hace poco más de un año, estamos impulsando una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, reformas judicial y política, tarea en la que la Asociación Civil Transparencia, a través de su presidente, el doctor Alan Wagner, ha contribuido enormemente, liderando la comisión que se encargó de elaborar la propuesta de reforma del sistema de justicia, para lo cual estamos muy agradecidos. Si el Perú aspira a ser un país desarrollado, predecible y sostenible, debe tener el coraje de poner fin a los vicios y mecanismos vedados que pervirtieron y contaminaron el sistema de administración de justicia. Nadie quiere más audios de la vergüenza. Ningún peruano quiere volver al pasado. Hoy más que nunca, el Perú requiere contar con un sistema judicial eficaz, oportuno, transparente y libre corrupción. La impostergable reforma del sistema judicial no responde a caprichos, sino a una necesidad urgente y a un clamor ciudadano. Tan importante como la generación de bienestar y el desarrollo de infraestructura, es tener instituciones políticas sólidas y confiables. Por eso estamos a la espera de que el Congreso apruebe los proyectos de reforma política, que como Ejecutivo le hemos presentado, y que respete también con la celeridad del caso los plazos que ellos mismos se han puesto. La reforma judicial y política son reversibles. La ciudadanía, a través de su voto en el referéndum, también contribuyó con una posición ciudadana. Sobre su opinión sobre las reformas que debemos seguir, corresponde ahora a las instituciones implementar con responsabilidad la tan ansiada reforma esperada por todos. Sigamos trabajando juntos para contar con instituciones judiciales y políticas legítimas y modernas, que nos permitan fortalecer y consolidar la democracia y con ello generar mejores condiciones de progreso y bienestar para nuestra población. Por eso coincido con el doctor Alan Wagner, que vengan 25 años más de la Asociación Civil Transparencia. Muchos éxitos. Gobierno del Perú. El Perú primero.